Caminar tiene beneficios para la salud mucho más allá de la quema de calorías. Estudios indican que caminar puede ser más beneficioso o caminatas cortas pueden ser más beneficiosos que correr. ¿Por qué? Porque mejora la salud del corazón. No se alejan de diferentes problemas o enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, es probable que cuando tú corras quemes muchas más calorías. Pero si tú tienes o te ubicas en la quema de grasa, en tu porcentaje de quema de grasa durante caminatas cortas, es posible que utilices mucha más reserva de grasa que grandes, grandes caminatas. Si quieres perder peso, mi recomendación es haz caminatas de por lo menos 10,000 pasos, 7,000 pasos, 8,000 pasos durante 30, 40 minutos. Tres veces por semana te aseguro que vas a poder empezar a quemar calorías y empezar a quemar esa grasa o convertirla en energía. Hidrátate mientras camines. Usa ropa cómoda, usa un calzado cómodo y utiliza los parques para caminar porque los parques recrean tu salud y tu mente. Recuerda, soy Diego Di Marco y si vas a hacer un cambio, hazlo por ti. Y listo el calzado que me hagan por pesca durante 30,000 pasos, 3,000 pasos, 7,000 pasos.